Los operativos coordinados entre las diferentes corporaciones policiales ya dieron un primer resultado en esta región media. La tarde de ayer, en los recorridos de seguridad y vigilancia, la policía ministerial aseguró a quien dijera llamarse Eric Iván Betancourt Holguín, de 21 años de edad. Persona, quien al realizar una revisión de rutina se le encontró entre sus ropas una bolsa plástica que en su interior contenía una hierba verde con las características de la marihuana. El presunto se dijo ser adicto a la hierba, aún así el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público por el presunto delito contra la salud. Se mencionó que estos operativos continuaban llevándose en toda la zona media con la participación de las policías municipales, estatales, ministeriales, apoyados en todo momento por personal militar y la Secretaría de Marina en algunos municipios. Se dijo que a estos operativos también se une un agente del Ministerio Público y personal de Derechos Humanos.